Estamos con el embajador Saldívar, embajador de Chile en la Argentina Pronto para arrancar, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, ha sido una experiencia inolvidable Haber podido compartir primero con una calidad de gente maravillosa Haber visto esta Argentina profunda realmente en 4 o 5 días únicos Por parajes que cuesta imaginarse, no sé si uno no los ve Y ratificar de esta forma un compromiso con la integración chileno-argentina Que es la forma que tenemos que hacer para poder enfrentar el proceso de globalización Y no quedar una vez más afuera Yo creo que juntos podemos hacerlo Usted hizo ayer una explicación muy interesante Cuando trabajamos sobre el mapa de arena Que tenía que ver con eso, ¿no? Así es Bueno, esto desde hace muchos años que creo en esto Desde niño prácticamente Porque parte de mi familia proviene de Argentina, de Salta Y bueno Pero además como parlamentario siempre estuve comprometido con la integración Yo tengo una Y viendo y analizando y reflexionando con toda objetividad Creo que es el camino Y además desde acá, desde el sur hay que dar un ejemplo Tal como lo dio San Martín de O'Higgins de Sensate Y de poner los grandes problemas por encima de las pequeñas divisiones Y en eso solamente se hace cuando hay un compromiso vital Los discursos también Pero más que discursos, más que palabras hoy día se necesitan hechas, decisiones Y sobre todo que vayan en la dirección de la gente La gente sencilla, de nuestra clase media, de nuestros trabajadores De los jóvenes Ese es el discurso que tenemos que llevar en hecho Que se trasunta para que el siglo XXI podamos darle a países Que tienen tantas condiciones Todo lo que se merece Ahora nos vamos a encontrar con una expedición que viene de Chile, ¿no? Sí ¿Y cuántos son? ¿Tienen idea? No tengo idea Pero bueno, los que sean habrá que abrazarlos Y entre todos habrá que trabajar Oye, Cosaki, ¿qué nos queda hoy? Queda una parte maravillosa para disfrutar El encuentro con los chilenos Allí en Elito Así que hay que ir tranquilos y disfrutar Porque esto es único Es imperdible Te vas a acordar de esto para toda la vida ¿Y cómo venimos con la sencillada? ¿Arrancamos temprano? Ya temprano Estoy parando el chuprino para el maestro Ah, muy bien Lento, pero firme ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, saliendo para la última jornada oficial De la travesía Donde nos vamos a juntar con los hermanos chilenos Que están haciendo el mismo recorrido que nosotros Ahí va a haber un acto Vamos a estar con el gobernador Ellos después se van Nosotros volvemos acá Y todavía nos queda bastante más por hacer ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, gobernador, para la partida? Muy bien, hermano ¿Estamos en tiempo? Sí, señor Vamos a pegar un poquito para allá Grande, maestro ¿Y la del barco? Estamos muy bien ¿Tienen alguna noticia nueva de Verón? Bien Ayer hablé con él personalmente ¿Se está recuperando? Se está recuperando muy bien El informe del médico que es mi ministro Que lo ha ido a ver Es que por ahí a las lunes O sea mañana Le estén dando de alta Ah, muy bien Estaban haciendo un drenaje del pulmón Porque tenía ahí un toquecito Pero bien Estaba muy bien Muy bien de ánimo además Y mandó saludos a todos Buena noticia Sí, señor Y allá vamos Muchas gracias Vamos a un lugar que se llama Valle Hermoso Hay un hito Donde divide la República Argentina De la República de Chile En ese lugar se hace un acto Con los hermanos de Chile Con nosotros Por eso vino el embajador Está el señor gobernador Se va a descubrir una placa Para dejar plamado este momento en la historia